antes de cortar eso vamos a tomar el control de la terminal control c, vamos a poner si vamos a crear, limpiar vamos a ver bien como esto, fíjense, esto es todo un panel de control donde se van a controlar las cosas, entonces lo vamos a llamar al módulo, al módulo que va a contener todos los componentes, lo vamos a llamar control, bueno primero ng, g, módulo control guión panel control panel se va a llamar todo el módulo, estoy creando un módulo un módulo me sirve para mi, para que yo guarde adentro, ok, componentes fíjense, se va a crear ahí está, se creó aquí está bien dentro de este módulo solamente tiene el módulo, pero yo necesito un html, si, para pintar y para colorearlo o no, con este html bien, entonces vamos a generar dentro de eso ng, component o pueden poner c directamente bueno pongamos component pero también se puede poner la c una abreviatura component si, va el nombre del módulo donde quieran crearlo al componente y paréntesis la barra y va el nombre del componente que van a crear lo vamos a llamar igual control panel si fíjense en este caso vamos a hacer porque acá yo tengo el módulo pero no tengo un componente asociado a este módulo en este caso fíjense tenemos un módulo pero el componente se llama distinto es un header en este caso vamos a crear tengo un módulo pero vamos a crear un componente que se llame igual que el módulo si bien e control panel y fíjate control panel si puse acá control sería si tengan cuidado con eso ahí está vamos a generar el componente fíjense se va a crear aquí adentro ahí está control panel van a seleccionar los archivos y lo van a arrastrar a la carpeta del módulo esa sería la carpeta del módulo esta sería la carpeta del componente ahí está le voy a pedir que lo movamos y decimos que sí borramos la carpeta de donde movimos dice actualizarlo import al mover el componente sí le vamos a decir bien esta carpetita ya no me sirve vamos a eliminarla mover la papelera sí fíjense entonces tenemos un módulo y fíjense que tiene ese módulo tiene a la vez asociado un componente con el mismo nombre entonces es un módulo con un componente asociado vamos a ver cómo se llama este componente control panel component tiene que estar declarado en el módulo en su propio módulo vamos a ver si está sí está control panel y está declarado pero acuérdense que esto se tiene que exportar o no que los otros componentes lo pueden usar entonces vamos a poner export dos puntos y vamos a agregar aquí y vamos a poner control panel con esto hacemos que este componente se pueda utilizar en otros lugares en otros módulos bien como este es un módulo que recién creé fíjense cómo se llama el módulo control panel module sí acá está en la parte de clase esto tiene que estar declarado ¿dónde? en este módulo principal ¿para qué? para que yo lo pueda usar dentro de este HTML fíjense pero acá no está entonces vamos a copiar control espacio y me autocompleta la dirección la ubicación bien y vamos a decir vamos a copiar esto y vamos a decir como esto lo está usando entonces sería una importación entonces acá y van a poner el otro módulo que quieren utilizar bien entonces ya está ya está relacionado el control panel con el app module donde estamos llamando a todos los componentes bien fíjense entonces este fíjense este va a ser un módulo para el control panel o sea va a ser todo esto este va a ser todo el módulo el HTML bien ahora dentro de ese dentro de este módulo vamos a crear un componente sí ng g y c c de componente que se dentro que dentro de control panel el nombre el nombre de la carpeta donde está el módulo sí control panel barra y se va a llamar panel lateral o barra lateral no panel lateral panel lateral lateral ahí está vamos a generar un componente fíjense se va a crear un componente aquí bien ahí está se generó fíjense se creó con todo el archivo vamos a ver que esto esté declarado dentro del módulo este está declarado no no está bien entonces acá tendríamos que panel lateral importarlo y acá vamos a hacer una definición una declaración que dentro de este módulo está también panel lateral bien control panel a ver dice bien acá no me está dejando guardar a ver vamos a ver esto vamos a crear de vuelta el panel le vamos a poner mejor menú lateral vamos a borrarlo lo vamos a sacar de aquí porque si no va a estar haciendo referencia aquí lo vamos a sacar ahí está bien ahí es lo que nos está guardando a ver vamos a comparar aquí dice que esto pero vos lo tenías así así va a quedar bien ahora bien tenemos este módulo volvamos tenemos este módulo así con su html y su ts vamos a generar dentro bueno acá tenemos el mismo mando que no se llame panel lateral menú lateral lo vamos a poner menú lateral bien dentro del control panel control control y un panel sí barra y el nombre del componente que vamos a generar vamos a crearlo ahí está ahí está fíjense que en este módulo ya automáticamente reconoció el componente que hemos creado dice menú lateral component y acá lo declara lo hace una declaración bien ya automáticamente lo hace si se crea dentro del módulo entonces menú lateral ya está siendo reconocido por este módulo y parece que hace rato nos faltó guardar los cambios por eso no nos saltaba es como que no había guardado los cambios de este y bueno ya estábamos ajustando esto ahora bien entonces acá tendríamos este sería nuestro vamos a limpiar esto bien este sería nuestro control panel o sea este control panel representaría todo esto bien todo esto es el control panel pero a la vez el control panel que tiene tiene un menú lateral entonces fíjense que es lo que vamos a hacer bien donde está vamos al html bueno el hit lo cerramos vamos aquí ¿qué hacíamos? esto era toda la tabla ¿no? vamos a copiar toda esta tabla yo no quiero que esté aquí esta tabla sí vamos a sacarla de ahí porque no me gusta que esté ahí la tabla bien porque este es todo el cuerpo entonces este lo vamos a mandar aquí a control panel component aquí vamos a sacar este parroco y que aparezca aquí bien entonces está dentro de control panel vamos a ver cuál es el selector para llamarlo es aquí app control panel bien ¿dónde lo vamos a llamar? lo vamos a llamar dentro del html aquí estaba ¿no? entonces aquí iría el selector nombre selector cierro y ahí está estaríamos llamando ¿a quién? a este módulo a su html ¿sí? estamos formando con el trozo del header este html que estamos creando lo podemos combinar y estamos llamando al otro trozo al otro componente al otro módulo digo ¿sí? que tiene este componente adentro ¿sí? que es control panel vamos a guardar ahí está gsr vamos a ver si se puede guardar bien fíjense cómo su página va quedando ya un poco más limpia ¿sí? va combinando el html puro que ustedes tenían ya con los componentes ¿sí? después vamos a enseñar cómo se interactúan cómo se comunican cómo se mandan datos cómo se mandan mensajes entre componentes bien ahí está vamos a ver ahí está miren eh pero ¿qué pasó? fíjense está está bien ¿está copiada o no? la estructura de la tabla del table ¿sí? con la fila las columnas la tarjeta pero no tiene estilo ¿qué pasó con eso? fíjense ubíquense dónde está aquí está toda esa tabla pero esto tiene un css el css está vacío ¿qué opa? aquí está